5 fueron los municipios jaliscienses que incumplieron con laudos laborales y desde la comisión legislativa de gobernación y fortalecimiento municipal se procederá de acuerdo a lo establecido previo al derecho de audiencia que contempla sancionar hasta con 15 días sin goce de sueldo a los presidentes municipales de unión de san antonio mazamitla agualulco de mercado el salto aseguró la presidenta ángela gómez ponce mientras que fueron regresados al órgano técnico para su nueva dictaminación los expedientes marcados con los números 236 diagonal 2001 guión c1 del municipio de amacueca y en 2026 diagonal 2018 guión f1 del municipio de el salto en tanto que 9 fueron los casos declarados improcedentes participaron la diputada marcela padilla de anda y los diputados juan luis aguilar garcía y hugo contreras cepeda informó para ustedes víctor galindo